Se encuentran con nosotros también personalidades del Magisterio Estatal el profesor Javier Ruiz Rodríguez, director de la Escuela Secundaria Oficial Número 923, Leonardo Da Vinci. Se encuentran con nosotros la profesora Erika Lorena Moreno Hernández, directora escolar de la primaria Mario Sánchez Colín. Se encuentran también aquí un gusto saludar. Hoy no podemos decir que los colores en nuestro Instituto Político toman mucha mayor fuerza en nuestra sed y viven en nosotros. Son parte de cada uno de los que aquí estamos. Gracias a Línguez y a Cristina. ¡Línguez! 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 La madrita, ellas me enseñaron a que siempre van a ver a la gente solo cuando necesitan el voto por urgencia, que no regresamos a la calle. y hoy venimos a darles un claro ejemplo de que nos pueden disculpar, no vamos a poder atender una gestión por parte de la República, pero la gente no nos va a perdonar nunca el estándar con ellos, y los turistas tenemos que estar más cerca de ellos que nunca. Somos políticos que caminamos por el pueblo, recorremos las calles, las colonias, los mercados, las escuelas, las localidades, porque en ese acercamiento, nosotras, las turistas y los turistas, hemos aprendido a conocer las necesidades y las diferencias. Ante cada desacreditación del empresario, el turista debe responder con educación, con serenidad, pero sobre todo con conocimiento del territorio. Eso es lo que nos ha enseñado el gobernador Alfredo de Más, que es el respeto y la necesidad.